Hipatia de Alejandría Nacida en Alejandría alrededor del 370 a.C., astrónoma, matemática y filósofa griega. Era hija del matemático Teón, profesor del Museo de Alejandría, perteneció a la Escuela Neoplatónica y se le reconoce por ser la primera mujer dedicada a las ciencias, se interesó principalmente por los instrumentos utilizados en las investigaciones astronómicas, elaborando tablas de los movimientos de los cuerpos celestes. Habitó en gran parte de su vida en el gineseo, que era la estancia destinada solamente a mujeres, donde realizaban labores de costura, del hogar y desde donde también las mujeres se atrevían a entablar debates sobre la sociedad, los intereses políticos y también sobre la astronomía. Su gran interés en los campos de las matemáticas y la astronomía la llevaron a convertirse en miembro y directora de la Escuela Neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Resalta su trabajo para la mejora del astrolabio, considerado como el buscador de estrellas, que es un antiguo instrumento astronómico que sirve para determinar la posición y la altura de las estrellas sobre el cielo, así como la elaboración de un canon astronómico y la elaboración de tablas astronómicas, en las que se incluye la revisión que hizo en las tablas del astrónomo Claudio Ptolomeo. Realizó la invención del densímetro que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular ante su masa, conductividad y temperatura. Sus estudios y trabajos fueron reconocidos entre los neoplatónicos, pero debido a la época estos no fueron conservados, y los conocemos gracias a las obras de sus discípulos Inésio de Sirene o Esiquio de Alejandría. En 1884, Viktor Karlovich Nohr, en el Observatorio de Berlín, Alemania, descubrió cuatro asteroides, nombrando uno de estos en honor de ella. Y en 1651, Riccioli nombró un cráter en su honor, y en 1973, la Unión Astronómica Internacional cambió el nombre de Hipatia a otro cráter más pequeño, en las coordenadas 4,3 grados sur y 22,6 grados este, al suroeste del mar de Tranquilitas, Mar de la Tranquilidad, siendo uno de los pocos cráteres femeninos del lado terrestre de la Luna.